En la jugada, hubo una falta personal, no comenta falta para base ascensor, además de precios, es confianza. Juan Miguel Suero, en la línea de tiros libres, Castro Sport. Esa es al DV, tiene el plan que es impresionante. La gente es así, de lo largo de la ley. ¿V minute, capacity, capacity? y a a y y a a a a a a y con y 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 tuvieron seis juegos de categoría dos equipos solamente quedaron seis y 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